El fútbol pone frente a frente, a Guaraní, Olimpia, se juegan puntos vitales, Peino Beltrán corre de la Cruz. Persigue Rodrigo Burgos, recibe Rodolfo Gamarra, Turfi tira. Resiguió y ya pensó en el remate Gamarra, salió abierto. Un rebote para el Beto de la Cruz, va de la Cruz, de la Cruz se amagó primero, de la Cruz remató Gamarra, Bogarin tiró. Al medio, en donde estaba Barreto, le pega Julián, Julián y el centro, arriba Pellerano, golpe de cabeza, solo Gamarra, tira. Y se comió el gol Gamarra, ganó Pellerano y bajó esa pelota. Gamarra le pegó de pique, pero esa pelota pasó por encima del travesaño, la más clara situación de gol en lo que va del partido fue para Gamarra. Y ahora de la Cruz, de la Cruz juega para Bogarin, la está tocando Morel, Morel para Palau, y Palau le pegó. Saca de portería para Limpiá, buen intento de Palau. Bien Pellerano, Pellerano tocando para Ortigosa, de vuelta para Otálvaro. Buena pelota para Brian, cierra Camacho, va Brian, cierra Camacho, va Brian. No se animó a pegarle de derecha, definió de zurda, manoteó Aguilar, córner. Gamarra para Guaraní, allí va Gamarra, metió en el centro, rechaza Benítez, el remate en el palo, en el palo. Memo no puede, el árbitro finalmente dice que ya había posición prohibida, el asistente levantó el banderín, el palo salvó a Olimpia. Qué cerca estuvo Guaraní del primer gol. Buscan mucho a Beltrán que está muy absorbido por los centrales de Olimpia. Córner de Rodolfo Gamarra, se va Cabral, se mete en el Ibarreiro, espera Urán, va al centro, arriba. La Memo cabeceó, gol. Luis Cabral, el centro con comba de Rolfo Gamarra. Saltaron Beltrán y Cabral. Apareció el experimentado zaguero central para elevarse, para conectar esa pelota que se mete en la portería de Barreto. Ataca de la cruz, va de la cruz, marca Pellerano. Pellerano de atrás. Tarjeta amarilla para Pellerano, el central de Olimpia. El segundo en Olimpia. Ortigosa le puede pegar el arco. Ortigosa, va Camacho. Aguilar, rechazó el arquero con los puños. Palau marcado por Pellerano. Palau sostiene sobre la raya el control de la pelota. Le dio muy bien por izquierda a Bartomeu. Hay falta de Pellerano. Se va. Expulsado Pellerano. Segunda amarilla. Se pierde el clásico. Olimpia se queda con 10. Roja para Pellerano. Y este detalle Rubén. No sabemos si va a estar a Verón. Rolando en etapa de recuperación. Richard Ortiz suspendido. Tito Torres entregando para Farid Díaz. Va Farid. Mete el centro. Va Camacho. El golpe de cabeza sale alto. Llegó Olimpia sobre el costado izquierdo. Se viene el cambio ahora. Va Camacho. Rebota en Cabral. Le queda Otálvaro. Sigue la carga. El peligro. Enganchó Otálvaro. Le pegó. Manotazo de Aguilar. Corner. Corner para Olimpia. Buscó el arco Tálvaro. Por izquierda Bogarín. De la cruz para Bogarín. Pero llega primero Palau. Palau para Bogarín. Bogarín apunta. Le pida. Qué cerca pasó. Corner. Corner. Rosó. Corner. Dice Derlis López. Se mete Beltrán. Se mete Neri. Golpe de cabeza. Barreto. Gol. Neri Barreiro. El corner sobre el primer caño. Anticipa Barreiro y cabecea esa pelota. Cuando la encuentra Barreto ya está adentro. Guarni, señores. Amplía la diferencia. Van cuatro contra tres. El que conduce Rodrigo Bogarín. Va Bogarín. La cruzó solo. Marín, solo para el gol. Marín, 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 Marín. Tiró. Tapó Barreto. Tapó Barreto. Corner. No definió. No resolvió bien Marín. Ataca Rodrigo Bogarín. Va Bogarín. Sigue Bogarín. Espera. Pitoni. Va Bogarín. Le pegó. Gol. El contragolpe letal. Bogarín tenía opciones de pase. Pero se tenía mucha fe. Porque tiene una derecha privilegiada. Porque tiene un remate fabuloso. Recuperó la pelota. Rodrigo Bogarín tras el quite defectuoso de César Benítez. Y vence a Barreto. Barreto Meus por bajo. Toca la pelota. Palau. Es el final del partido. Guaraní con una gran victoria. Guaraní goleó. Olimpia 3 a 0.